Recibiendo a Fernando Carota, que es Red de Empresas Inclusivas, en una de lo que esperamos va a ser una de las tantas reuniones que pretendemos tener en el futuro, que lo que se pretende con esto es comenzar a reinstalar los temas de inclusión, no sólo en los gobiernos departamentales, nacionales, sino también en las distintas empresas privadas, que hay un montón de herramientas legales que pueden ser utilizadas y a eso es lo que se dedica esta asociación.